Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, hoy con una invitada muy especial, una invitada de la casa, Alexandra Montoya, Alexandra, un resumen de cuál es el contenido de un libro que usted acaba de publicar, cuál sería ese resumen Un resumen, la historia de inseminación artificial en Colombia, de una mujer que decidió ser madre sola y con donante y esa mujer soy yo, lo decidí Ese es el resumen Y digamos que, ¿cuáles son los capítulos que aborde el libro y cuál es la enseñanza que usted o las enseñanzas fundamentales que usted quiere dejar ahí? ¿Por qué escribió el libro? Bueno, escribió el libro a raíz de muchas preguntas que se dieron por el tema de inseminación El tema de inseminación en Colombia pues no es un tabú, hace ya más de 40 años se viene haciendo, pero sí es un tabú decir que fui madre sola con donante, entonces es un poco hablar de esa experiencia, la enseñanza es que usted tiene autonomía como mujer a decidir cuándo, cómo y con quién se quiere embarazar, cuántos hijos quiere tener y cómo los quiere tener. La enseñanza que cada cosa que vaya a hacer, se prepare para hacerlo, pregunte dónde es más conveniente, por qué es más conveniente hacerlo allí y cómo lo quiere hacer Yo creo que el tema es un tema de capacidad también, de ser conscientes de lo que vamos a hacer, el paso de ser madres y cómo hoy en día con la mujer ejecutiva y cómo la mujer capaz y consciente de sus responsabilidades asume la maternidad ¿Por qué las mujeres quieren ser madres? Lo pregunto como hombre y parece una pregunta ingenua. A mí me decía en una oportunidad una mujer que un hombre, que para un hombre adoptar a un hijo es una cosa un poco más complicada, pero que para una mujer criar a un hijo que no sea el de ella es una cosa normal y lo hará con todo el amor del mundo porque hay una cosa que se llama instinto maternal Bueno, hay mucha gente que pregunta o se preguntan si nacieron o no con ese instinto y yo creo que lo desarrolla uno más en el momento en que ve a ese bebé o a ese hijo o a la persona que está adoptando, se le desarrolla más ese instinto maternal. Pero la pregunta de por qué las mujeres quieren ser madres, yo te la complementaría Germán, por qué las mujeres quieren ser madres solas hoy, que no debería ser porque yo creo en el concepto de familia pero especialmente el de, soy cristiana y creo en el de hombre y mujer, pero también hay una realidad y es que hay otros tipos de familias que se están dando y estas mujeres solas, unas porque fueron abandonadas, otras porque fueron abusadas, otras porque sus esposos se murieron por la violencia y quedaron solas construyendo un hogar, esas son realidades de familias que en el mundo o en Colombia existen y que no se pueden ignorar. Yo tuve al menos la capacidad de decidir que quería ser madre sola, pero los casos anteriores no, fueron sorteos de la vida y siguen siendo familia. Alguna senadora en su momento dijo que las familias monoparentales no eran familias, que ese grupo de personas donde hay una mamá sola criando un hijo o un papá solo criando un hijo no eran familias y eso sí me parece un absurdo porque independientemente de las circunstancias que se hayan dado para que esa familia hubiera sido sola por la mamá o criada o criando solo por el papá, uno no puede entrar a juzgar si está el amor, el afecto y la ayuda de sacar ese hijo adelante es una familia como cualquier otra. Sí. Ahora, ¿por qué decide usted hacerlo por inseminación artificial y no hacerlo de otra forma cuando lo levante, lo oriente, lo lleve, lo guíe, lo eduque, estando sola, sin necesidad de tener una pareja estable? ¿No es esa, digamos, que como otra opción? No, ¿por qué he sido sola? Yo conozco el caso en Estados Unidos de una amiga de mi hermana que lo hizo, me pareció impactante, le hice las mismas preguntas que me hacían a mí hoy y dije, bueno, vieja berraca, en mis palabras, ¿no? Dije, sola, además es una chilena que crió a su hijo en Estados Unidos con su mamá y estaba mi mamá oyendo el caso y me dijo, ¿tú lo harías? Y yo dije, pues yo si no tengo una persona y ya se va cerrando el ciclo, yo no veo por qué no y me dijo mi mamá, yo te apoyaría. Mi mamá se muere, salgo con un par de personajes y empiezo como a tantearlos en el cuento de ser padres, yo ya era mayor de 35 cuando decido ser mamá, entonces con los personajes que me salía pues ya eran personas ya o divorciadas o separadas que ya habían tenido hijos y no querían tener más. Entonces digo, bueno, no les quiero volver a poner a ser el rol que no quieren de criar y mejor lo asumo yo y decidí tener mi hijo sola y ha sido maravilloso. Mi hijo tiene siete años y no me arrepiento de esta decisión. Bueno, y cuéntenos algo de su hijo, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo se ha desarrollado esa relación? ¿Qué le ha aprendido usted a él? ¿Qué le ha enseñado usted a él? Mire, de él he aprendido a ser paciente, a ser mamá disciplinada, a poner las reglas, los límites, a consentir, soy súper consentidora, pero eso no quiere decir que no sepa poner las barreras, a enseñarle valores, principios y él también me enseña a mí a que respete sus pensamientos o sus maneras de decirme las cosas, a que tengo que escuchar lo que me dice y él tiene opinión y así tenga seis, cinco, siete, cuatro los años que tenga, deciden, piensan, opinan y uno es un orientador de lo que ellos están diciendo. Perfecto. Nada, me he enseñado a aprender a entender si estoy haciéndolo bien como mamá, a autoevaluarme constantemente y única y exclusivamente para que sean buenos seres humanos, buenas personas. Eso es una palabra que parece clichézuda, Germán, pero uno no quiere que el hijo de uno sea un bandido, que sea un sinvergüenza, que sea un mal esposo. Uno quiere que un hijo sea un ser respetuoso del otro. Que sea una buena persona. Excelente. Bueno, unas enseñanzas finales. Acá en una voz en el camino. Cultura del servicio. Es imperioso percibir las necesidades de los clientes en materia de servicio. Esta percepción debe ser compartida con los colaboradores en la empresa y luego se debe actuar para satisfacer y consentir a los clientes. Así se crea una filosofía y cultura de servicio al cliente. La persona emotiva proyecta enorme entusiasmo. Sepa identificar con exactitud lo que su cliente quiere. Sienta verdadero interés por su cliente. En el proceso de vender, presente argumentos de impacto. Ayúdele al cliente a concretar la mejor compra. No lo manipule. Procure hacer química con su cliente. Es imperioso que usted se amolde a cada cliente. No hay clientes difíciles, sino diferentes. Haga seguimiento. No deja al cliente completamente olvidado con su producto. Demuestre su compromiso con el cliente haciendo seguimiento. Y es justamente la pregunta final para Alexandra Montoya. ¿A usted qué le gusta y qué le molesta cuando es cliente? Que me gusta el buen servicio, la fidelización. Mira que esa es una palabra que la gente de pronto piensa que solo existen las relaciones de pareja. La empresa Mac o Apple, en algún momento yo compré un teléfono y se me dañó el cable. Estaba en Estados Unidos y les dije, mire, este cable se me dañó. Me dijo, venga la otra semana. Le dije, yo no vivo en Colombia. Y me entregaron el cable inmediatamente. Entienden que cuando la persona se tiene que desplazar de un lugar a otro, no es tan fácil conseguir las cosas. A otra persona, lo mismo con esta marca. Insisto, no es para hacerle publicidad ni trabajo con la empresa. Pero lo que quiero decir es que ellos tienen conciencia de lo que tú decías antes. Lo difícil de conseguir un cliente. Que no me gusta. Que me mame en gallo. Ahí sí como el cuento. Que me carameleen. Que me digan, ya mañana, mañana se lo mandamos. Pasa mañana, se lo traemos. Ya se lo vamos a arreglar. No, si no pueden, digan no de una vez y yo miro qué hago. Pero no me tomen del pelo. En Estados Unidos se hizo un estudio que dice que un cliente insatisfecho le cuenta a 10 personas más acerca de la mala experiencia. En Colombia no le cuenta a 10, sino a 20. Somos más comunicativos o alguien diría, somos más chismosos. Y en Twitter, uy, yo me quejé de un banco en Twitter y eso se replicó tantas veces que no me imaginé. Pero la verdad es que estaba ya cansada con la atención del banco. Entonces, imagínese el boca a boca. Cuando es bueno funciona, pero cuando es malo también. Pero por supuesto. Y ya decíamos que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Bueno, hasta aquí esta sección. A quien desea un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista germandias.hotmail.com Mi WhatsApp 322-218-7567 Un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.